Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más, en este caso vamos a conocer Petra Buenos días amigos, comenzamos la aventura súper súper temprano Son las 6 de la mañana y soy una de las primeras Hay muchas más personas porque hay gente que compra el de dos días para recibir otra forma, la maravilla Pero contaros que vamos a verlo al alba porque aún son las 6 de la mañana amigos Vamos a ver esa experiencia más allá de la cantidad de la gente con las 10 de la mañana Sino pues cuando recién aparecen las primeras rayas de luz Estoy súper nerviosa, mi tercera maravilla de León de amigos merece una entrada apotésica Vamos a descubrirla Bien amigos, ya estamos cerca de lo que es El desfiladero, o sea una especie de entrada muy muy estrecha que da paso a ver la puerta Vamos, esa sensación de la primera vez es... no sé, estoy súper contenta y súper nerviosa Vamos a ver, en primera persona, descubriendo otra maravilla Creo que este es el momento en el que cuando tú sueñas y lo ves en realidad te pones alegre, no sé, amigos, estoy súper contenta Vamos a verlo por primera vez, si ustedes me están viendo en primera persona, a las veces también lo van a ver, tranquilos que lo van a ver Yo soy la primera que la voy a ver, pero... Qué grande Y la puerta principal o imagen destacada de Petra sería esta El carné o tesoro, siendo esto un tributo para un rey navateo Bien amigos, pues ya estamos dentro de lo que es la Petra, que es la piedra Y es una puerta principalmente hecha dentro de la piedra Ahí está su curiosidad Dentro de lo que es la puerta o la puerta que veis ahí Tenía pues, solamente es un recubrimiento Y no hay posibilidad de poder entrar Entonces, solamente solo nos quedamos con la fachada exterior Y ya, pero bueno, curioso amigos, curioso que exista esto Y sea una de las maravillas del mundo Ya lo he dicho amigos, estamos delante de una maravilla del mundo Y como curiosidad, no solo nos quedamos con la puerta Hay otro añadido más Pero lo que es en sí, la maravilla es esta señora Miren ese amigo que hemos encontrado Esa panchita, por favor amigos Tiene un privilegio enorme de tener a sus pies La señora Petra, por Dios, qué envidia Pues vamos a dar paso a más, a conocer la ciudad de Petra Lo que llegamos a hacer a Cacelalba Y llegamos casi 6 y media, 6 y 45 No, antes porque tarda de comida y hora Entre que disfrutamos el paisaje Vimos las calles Tranquilamente Hola amigos, este lugar es súper famoso Por lo cual estaba lleno Pero contaros que aquí Además pues hay otras estructuras que vamos a visitar Porque no solo es la Petra Sino más Vamos a verlo Y además me gusta mucho que hay artesanía Que tú después mirar artesanía a lo largo del recorrido Que la experiencia sea más completa Porque aprovechas y te llevas un regalito De este momento Y por supuesto algo que me encanta de esta ciudad De este país en general Es la cantidad de banderas Miren amigos Qué bonita la bandera de Jordania Pero bueno Venga, acompáñenme a seguir conociendo Y a descubrir esta hermosa maravilla Y este hermoso lugar Que muchos visitan Pero les pocos Les muestran más interés Que solo la Petra Vamos a verlo más A Petra también se le conoce Como la ciudad de los muertos y los vivos Ya que gran parte del complejo Es funerario Y de los vivos Por ser un complejo comercial Y aquí también se compone En otras partes Lo que es todo la estancia Este por ejemplo Es un teatro romano Albergado a 4.000 personas Y la curiosidad de este lugar Me preguntarán Es que el único amigo Tallado en la roca Y es que se ve tan 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 perfilado Tenía cuatro alturas O sea, es increíble verlo Así tan Todo esto Realmente todo esto Pero es un sueño Como que lo dibujaron perfectamente Y lo dejaron ahí Y tú Oh por Dios Miren si no La belleza de este teatro Estamos ahora llegando a la calle De Las Columnas Una de las curiosidades De este lugar Era que los nabateos Que eran los originarios De esta zona Lo utilizaron Para el comercio Y hoy en día Como lo podéis descubrir Se sigue utilizando Para el comercio Algo curioso Es que al final El lugar donde siempre Se utiliza una cosa Se sigue volviendo A utilizar amigos Este lugar Es que fue restaurado Por los romanos Ya en su momento Y por eso hoy Podemos ver O conservar Estas columnas Que están alrededor De este lugar Amigos Nos situamos En el gran templo Una de las curiosidades De este lugar Es que fue hecho Alrededor Se sugiere que es Alrededor Del siglo I Antes de Cristo Voy a dejar aquí La información De los nabateos Una de las curiosidades De estos Sorprendentes lugares Por ejemplo Este templo Era que Obviamente La importancia Que se les daba Al comercio Y pues en ese caso Como era un pueblo Importante Tenían sus propios lugares Como una ciudad Una metrópolis Sería actualmente Una de las curiosidades Que alberga este lugar Que sorprende Y que anima Al turista Al viajero A descubrir Wow Cuántos años Han pasado Y esto aún Sigue en pie Estamos llegando Al Demir Que es como Un monasterio Una de las curiosidades De este lugar Es que Están muy arriba Tienes que escalarlo Muchísimo Y disfrutar De esto La gente lo hace Con burros Y ya saben Cómo estoy A favor de esas cosas Pero bueno La cosa es que Si ustedes Vienen a este lugar Vénselo con calma Amigos Pero por sobre Todas las cosas Disfruten De estas Hermosas vistas Al Alteir El monasterio Este lugar Es asombroso Este es el último lugar Donde tienen que visitar Por supuesto Porque La pendiente Como yo les enseñé Es un poquito largo El camino Como 3 kilómetros Pero lo curioso Aquí Es que este lugar Tiene 47 metros De alto Y 48 de ancho Y realmente Wow Sorprendente La altura Miren Esta preciosidad A mí lo que me sorprende De este lugar Principalmente Además de esto Es lo hermoso Y el camino Que hay que seguir Para conocerlo En persona Es súper hermoso Súper recomendado Miren Esa es una de las curiosidades Que podéis ver Cuando pasé por Lo que es El camino No, no Es esto Son acueductos Que hacen de agua Para los nárateos En esa época Hasta esto Pensaban ellos Además de utilizar La roca a su favor También utilizaban El agua A su favor Y todo esto Esto iba de camino Hacia lo que es El estrecho Este Este De Cundirna Hasta poder Para Petra En 1812 El explorador Burkhardt Llegó a Petra Y este Revoló el secreto A los europeos Y al mundo Desde entonces Millones de turistas Y visitantes Conocen Este complejo Arqueológico Bien amigos Hasta aquí La experiencia Del día de hoy Espero que os haya gustado Este recorrido Y acompañarme A disfrutar De todo Este hermoso Lugar Que yo sin duda Os lo voy a recomendar Yo me despido De este lugar No sea antes Deciros como siempre Amigos Os mando muchos besitos Muchas bendiciones Y no olviden Que hemos decidido Para dejar Una huella En el mundo En este caso Una maravilla Del mundo Hasta luego